Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES, Windows 10 puede resucitar Sabes que tengo un vídeo diciendo que Windows 10 ha muerto, Windows 10 Mobile, porque no va a haber, ya se ha cargado el sistema No va a haber como otras versiones, pero viendo vídeos, habiendo un vídeo de Windows Phone Cloud He visto también uno de Urban Tecno, está viendo como unos cuantos vídeos, y estas son opiniones mías Yo pensando, todo el tema que está haciendo Microsoft con Windows 10 Mobile, puede que den un giro de tuerca Y puede que saquen algo de móviles, os cuento mi opinión, os cuento todo lo que ha estado pasando Bueno, en la última versión que ha sacado de Windows 10, como de estas labullas que van sacando Se han cargado las APIs para engancharse con el teléfono, o sea, prácticamente han hecho el teléfono que sea compatible Solo como si fuera una tablet, que no se pudiera hacer llamadas, o sea, como que se ha cargado el sistema de llamadas, ¿vale? De mensajería de llamadas, en el tema de las APIs Con esto, ¿tú qué puedes decir? Es decir, bueno, pues ya no va a haber Windows 10 Mobile, ya se han cargado el teléfono Pero, próximamente se va a presentar, no recuerdo la fecha, voy a dejar por aquí la fecha Se va a presentar supuestamente la Surface Pro 5, la Surface, la tablet, ¿vale? Que es una tablet que tiene Windows, que yo creo que no tiene equivalente, no tiene rival Porque cualquier, ni el iPad Pro, ni ninguna de estas tablets tienen un sistema operativo completo La Surface sí, tiene un sistema operativo que es completamente, o sea, es completo, tú puedes instalar cualquier programa Adoreal After Effects, cualquier programa que puedes instalar, o sea, que es un sistema completo Entonces, en tablet no tiene, no tiene, ahora mismo, rival ¿Qué pasa con esto? Que yo digo, a ver, para escritorios sí que están saliendo aplicaciones, o sea, sí que hay desarrolladores que hacen aplicaciones para escritorios Pero las hacen universales Al hacer una aplicación universal quiere decir que vale también para Windows 10 Mobile, ¿vale? O sea, vale también para móvil Yo estoy pensando, si sacan el Surface Phone o un teléfono Pero que en vez de tener Windows 10 Mobile, si quieren cargar el sistema, porque no va a haber Windows 10 Mobile Va a haber Windows 10 Universal Si ellos consiguen que las aplicaciones sean universales y adaptar el sistema, el Windows 10 Mobile O sea, el Windows 10 A un móvil, a un tamaño de un móvil, 5 pulgadas, 5,2, 5,5... A ese tamaño han triunfado ¿Han triunfado por qué? Porque ahí van a tener todas las aplicaciones Están todas las aplicaciones de escritorio, adaptadas a móvil, por supuesto, ¿vale? No querramos un Super Photoshop con todas las cosas, es un Photoshop adaptado, ¿vale? Ahí estará WhatsApp, está WhatsApp Web, ahí está Telegram, ahí está Instagram, ahí estará Snapchat Están todas las aplicaciones que están para escritorio, estarán para móvil también ¿Qué pasa, creo yo, mi opinión? ¿Por qué se lo han querido cargar? Porque para que un sistema operativo completo, adaptado a móviles, pueda fluir y pueda correr Necesitan muchos recursos Una escena Dragon 635, 4 GB de RAM Mucha chicha, muchos recursos Entonces, ¿qué pasa? Que se han dado cuenta de que todos los móviles que tienen No tienen ese pepino, no tienen, bueno, menos el Lumia 950 Pero los demás no lo tienen Entonces han dicho, nos quitamos todo esto de atrás O sea, todo esto se queda eliminado Y sacamos lo nuevo con el sistema operativo adaptado O sea, ¿qué han dicho? El 950 tiene Windows 10 Mobile Tendrías que rutearlo, hacer una historia y poner Windows 10 El nuevo Windows 10 de escritorio que es el que adaptaba a móviles, ¿vale? No sé cómo lo van a llamar Yo creo que lo van a llamar Windows 10, ¿vale? Y se va a enterar sus fases, o sea, sus modelos Entonces yo creo que por ahí van los tiros Es opinión mía, es mi opinión Creo que van a coger, van a sacar un teléfono Y el smartphone y van a decir, bueno, aquí está Windows 10 Ya no es este Windows 10 Mobile, aquí está Windows 10, ¿vale? Y aquí tenéis Windows 10 adaptado Y si tú quieres que este móvil te sirva como ordenador Vas a coger un dock, lo vas a poner y se va a poner como ordenador Va a ser como, en vez de comprarte un portátil y un móvil Te compras solo un móvil Ya lo hicieron, diría, bueno, ya lo he hecho Miguel Ya lo han hecho, pero no es que lo hicieran bien No es que lo hicieran mal Es que era un móvil con Windows 10 Mobile que se adaptaba A esta vez no se va a adaptar Esto va a ser, va a ser Dentro va a haber un Windows 10 Y en el móvil va a estar adaptado En cuanto lo pongas en el dock Se va a poner el Windows 10 completo Con todos los programas de edición y todos los programas que tú quieras instalar Claro, lo que yo digo, muchos recursos 4 GB de RAM, mínimo Si no, si no el dock tiene como alguna cosa Que pueda ser, el dock tiene como un poquito más de RAM Para que se aumente O sea, esa va a ser, creo que la historia ¿Por qué? Porque ellos han dado cuenta de que lo que tienen que sacar Es sus aplicaciones para todo el mundo O sea, tú coges Apple Music y vas a Windows 4 y no está ¿Vale? Tú coges, por ejemplo Bueno, Spotify se está para todas Pero tú coges aplicaciones Por ejemplo Tú coges FaceTime y no está para Android Solo está para el iPhone Tú coges, por ejemplo Siri y solo está para iPhone Tú coges, por ejemplo Google Assistant y solo está para Google ¿Qué es muy inteligente? Microsoft en este aspecto Que dicen Yo saco Cortana Pero Cortana está para iPhone y para Android Yo saco Office Está para iPhone y para Android Yo saco Google Drive Está para iPhone y para Android Yo saco mi plataforma de música Que es Group Music Está para iPhone y para Android O sea, él dice Mis servicios que estén para todas las plataformas Por eso ellos presentaban en esta última conferencia Un iPhone y un Android Cuando hacían los servicios de Microsoft Porque ellos lo que dicen Escojo todo el ecosistema Que cualquiera Que la gente se adapte al ecosistema O sea, alguien que tenga un ordenador con Windows Pues yo utilizo OneDrive Ahora me he comprado un móvil con Android Y un iPhone Bueno, pues ahí también tengo OneDrive O sea, OneNote O sea, que esté todo en el mismo ecosistema Y es muy interesante que hagan esto Ahora Si me pedís mi opinión ¿Crees que va a poder ser un resurgir? ¿Crees que se va a poder vender teléfonos de esta plataforma? Pues digo, como dije en el video de ayer de Nokia Dos cosas muy importantes Una Igual que han hecho con Samsung Que Samsung tiene una tablet con Windows 10 BQ tiene una tablet con Windows 10 Huawei tiene una tablet con Windows 10 Lenovo tiene una tablet con Windows 10 Es eso mismo Pero meterlo en sus dispositivos móviles Hay que hablar con las marcas Igual que las marcas hacen esto Es decirle a Lenovo Lenovo, igual que tiene la Yoga Boot con esto Los teléfonos con Lenovo Y los teléfonos con Motorola Saca una versión con este Windows 10 No es Windows 10 Mobile Es un Windows 10 completo Medido en un escritorio Samsung Tú has sacado la Samsung Tab Esta en el Mobile World Congress Con Windows 10 Pues saca tu teléfono El Samsung Galaxy S8 O el Note 7 El que sea Una versión con Windows 10 Este Windows 10 Y diréis Bueno, esto no lo van a hacer Bueno, ya lo hizo Ya lo hizo HTC Con el HTC M8 Sacó una versión con Windows 10 O sea, con Windows 8.1 En aquella época Es uno de los puntos que tiene que hacer Para que enganche Y el segundo punto es Que se vendan las tiendas Que tú te metas en Aparte de Amazon y esas tiendas Que tú te metas en Vaya a Vodafone Y te digan ¿Usted qué quiere? ¿El Samsung Galaxy S8 con Android? ¿O con Windows 10? ¿Pero cómo Windows 10? ¿El Windows 10 Mobile? No, no Esto es Windows 10 de escritorio Que está adaptado Aquí están todas las aplicaciones Aquí están Pues los millones de aplicaciones Y de juegos Que están para escritorio HTC El U este Pues con Windows 10 Sony Xperia Z5 Premium ZX Premium También LG G6 Con el Windows 10 O sea ¿Qué hagan eso? Es Dirán Es muy difícil Porque ellos ya tienen Un sistema operativo Bueno Tan difícil no es Cuando en tablet Si que lo han conseguido En tablet Hay tablets De Huawei De Lenovo Samsung BQ Muchas tablets Están con Windows 10 O sea Que no lo veo Todo Todo complicado Y la otra parte Tienen que hacer Es que el que el vendedor Te lo venda Yo creo que esa es La opción Que va a hacer O sea Que yo creo Que puede haber Un resurgir De Windows 10 Windows de Mobile Como tal Va a acabarse Pero Va a haber Como resurgir De Windows 10 Para móvil O sea Lo que yo digo Es que va a haber Móviles Con Windows 10 Eso es Lo que yo creo Chicos Os dejo aquí Un enlace Para el sorteo Que estamos sorteando Los 7 premios De la marca Ok Que se me había olvidado Deciros Los 7 premios Para un solo ganador El primer ganador Que gane Se lleva los 7 premios Si os ha gustado el video Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigasos en Facebook Sigasos en Twitter Hasta luego